El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entender de quién habla, más allá de la habilitación o no habilitación de un candidato, ha producido claramente un desbarajuste jurídico. La ley electoral de la provincia de San Juan hablaba de que para participar en las elecciones debería haber candidato a gobernador, a diputado, a diputado, a intendente, por lo menos en 10 departamentos y a concejales. Cuando la Corte Suprema ordenó, vuelvo a decir, ordenó suspender una sola categoría provincial, claramente en el cuarto oscuro, el día 14 de mayo, no se cumplía con el requisito de que tuviera una lista desde gobernador a concejales. ¿Saben ustedes que una agrupación política, o su agrupación, le pidió una aclaratoria a la Corte Suprema? Y la Corte Suprema le dijo, hemos resuelto lo que han pedido, se ha suspendido una categoría.